Baby no, baby no, me rehúso a darte un último beso así que guárdalo, guárdalo para que la próxima vez te lo deje haciéndolo, haciéndolo, haciéndotelo así, así, así Así como te gusta baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, nela, por favor, entiéndela Solo dame tu mano y confía en mí, si te pierdes solo sigue en mi voz Y dale tiempo, mami al tiempo, que tú y que yo, pues estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo, baby al tiempo, que tú y yo, que tú y yo, estamos hechos para estar los dos Baby no, baby no, me rehúso a darte un último beso así que guárdalo, guárdalo para que la próxima vez te lo deje haciéndolo, haciéndolo, haciéndotelo así, así, así Así como te gusta baby Baby no, me rehúso a darte un último beso así que guárdalo